Viaje Aquí en mi luna de mierarga dita como yo la voy a romper Para la bordera no aguanto mas Paso una gargita para allá comprar Quiero emborracharme y poder gritar Quiero Birxado y ya voy a hacer Mábalas por cero sin que naguanto mas Paso una gargita para allá comprar Quiero emborracharme y poder gritar Quiero Birxado y ya voy a hacer Gol, grita, grita Gol, humo Gol, humo Estaba en ese rato buscando El tema para hacer una cumbia Feliz o villegana y colomba La onda que la miro bailando, mamá Y su proceso veneno de inspiración Era una fuente de alegría y de sabor Porque colomba se movía con soltura Por una gracia que miraba sabroso Se movía, se movía, se movía Era una de sabor y de alegría Se movía para acá, se movía para allá Y colomba se miraba que gozaba de verdad Se movía, se movía, se movía Era una fuente de sabor y de alegría Era una fuente trajecito, así colomba saía Pero lo que me gustaba era como se movía Se movía, se movía, se movía Era una fuente de sabor y de alegría Ya llegó, ya llegó la zaporrita La zaporrita ya llegó conquistando corazón Ya llegó la borrita que yo quiero y hombre Y aquí se encuentra Lo que nadie convenció Yo sé dejaré que sabe amar Y que es un hombre de verdad Aquí se encuentra tu seguro servidor Y si está cansada de salir con chico fiel Y de esa noche está morrida Estás tan bien ¿Puedes hablarme alguna vez? A mí que estoy de dos a tres Aquí se encuentra tu seguro servidor Yo te puedo besar Yo te puedo besar Con gran pasión Y te puedo adorar Te puedo adorar Puedo entregarte todo el corazón A ver también que estoy a tu disposición Con la verdad que me gustas un montón No me interpete en presunción, pero es que no hay nadie mejor Aquí se encuentra tu seguro de mi dolor Y el besito que me diste ¡Joder! ¡Qué bonito besas de alma! ¡Qué bonito besas tú al despertar la mañana! A ver ahí en casita levantando las manos y gritando con su majestad ¡Fuerte dice! ¡Ey! 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 Dame la miente en tu boca Dame la piel de tus rosas Quiero ser rey y señor de todas tus lindas cosas Tus conjitos y el chávalo Dos de manito Dos de mismo zorra ¡Friza! ¡Friza! ¡Se valerba nomás! En el fondo de mi alma Yo no sé qué voy a hacer Y la luz de tu mirada Y todas las solteras y solteros en casita gritando bonito ¡Ey! 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 Evidentita ¡Ey! ¡Ey! Abe! Lame la piel de tu boca Pero... Lame la piel de tus rostros Quiero ser el Señor de todas tus lindas cosas Y le saciúo el dolor Por el que le hay en tu amor ¡Semisoña! ¡Ay, cierto, cierto! Hay que ver la chiquita bailando Como mueve mueve la cintura Hay que ver la chapada bailando Como mueve también su cintura De tus caderas me quedo observando En donde tiene tu gran sabrosura A tus caderas me quedo observando En donde tiene tu gran sabrosura Porque las chiquitas tienen algo que me domina Le doy miraditas porque la chiquita me fascina Porque las chiquitas quieren algo que me domina Le doy miraditas porque la chiquita me fascina Me gustó son las chiquitas de cintura quebradita Ay, mi Dios y tú bonitas son las que a mí me conquistan Me gustó son las chiquitas de cintura quebradita Ay, mi Dios y tú bonitas son las que a mí me conquistan ¡Ay, mi Dios y yo! ¡Ay, de negro! ¡Ay, de negro! ¡Ahora,hora! ¡Venga! ¡Ya queda! ¡Epa! ¡Uuuh! ¡Epa! Y me gusta cuando son bonitas Yo suspiro cuando son morenos Y me gusta cuando son bonitas Yo suspiro cuando son morenos Y me muero por una chiquita Que tenga mi cuerpo de sirena Y me muero por una chiquita Que tenga mi cuerpo de sirena Porque las chiquitas tienen algo que me domina Le doy miraditas porque la chiquita me fascina Porque las chiquitas tienen algo que me domina Le doy miraditas porque la chiquita me fascina Me gustó, son las chiquitas de cintura quebradita, ay mi Dios, y tus bonitas son las que a mí me conquistan. Me gustó, son las chiquitas de cintura quebradita, ay mi Dios, y tus bonitas son las que a mí me conquistan. ¡Uh, uh, chiquitas! ¡Uh, uh, chiquitas! ¡Uh, uh, chiquitas! ¡Y otra vez, la brisa! ¡Sí, cabrisa! Sabes que llevo ya un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, cuéntame el camino que yo voy. Tú eres el himán y yo soy el metal, me voy a hacer caso, voy a armar el plan. Solo comentarlo, se acelera el pulso. Ya, ya me estoy gustando más de lo normal, todo mi sentido va a lo que yo tomar, siento que tu hermano tiene un apurón. Despacito, despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te digas cuando estás al oído, para que te acorde si no estás conmigo. Despacito, 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 como a la pared de tu laberinto, desde tu cuerpo todo el malo escrito. Quiero ver bailar, pero quiero hacer tu ritmo, que me gusta mi boca, escuchar el favorito. Despacito, 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 despacito. Si te pido un beso de nada, yo sé que te acercas, te voy te apuntes dando, mami tú estás mirando. Sabes que tu corazón conmigo no se va, va, sabes que esta beba está muriendo de mi mamá. Y me va de mi boca para que tu botezado, yo quiero que el hombre cuarta hora de intercambio. Yo no tengo piste, yo me quiero tener el viaje, empezando lento, después salvaje. Despacito, 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 nos vamos pegando poquito a poquito, bueno esta bebé, bueno esta es estrecha, no tiene salita ni delicadena. Despacito, 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 nos vamos pegando poquito a poquito, es que tú me quieres tu ropa y cabeza, pero para juntarlo aquí tengo la fiesta. Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que me gusta mi boca, ya me gusta el favorito. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Que haya quien te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás contigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Con la pared de tu laberinto Y hacia tu cuerpo todo un manochito Despacito No, 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 no Ven, nunca te olvido, tú siempre estarás en mí, amor de mi vida. Cuánto debo quererte, que todo perdono. Seremos como esos amantes que no se olvidaron. Como esos amantes que nunca se dejaron. Si el destino me lleva allá, donde no se vuelve más. Con todo el respeto a Dios, te sigo queriendo. Y como me acuerdo, como me acuerdo, yo me abrí. ¡Sí, me abrí, coira! ¡Tengo cuando el malo! Seremos como esos amantes que no se olvidaron. Como esos amantes que nunca se dejaron. Si el destino me lleva allá, donde no se vuelve más. Con todo el respeto a Dios, te sigo queriendo. ¡Sí, me abrí, coira! ¡Sí, me abrí, coira! ¡Sí, me abrí, coira! ¡Sí, me abrí, coira! Oye mimi lola, oye mimi lola Tú para la calle no me sale lola Mucho menos sola, si te no quiero lola Mucho menos sola Porque se tina de la blendingra Pago Pacho que le gusta de boca Tiene muchas frases Chiquée Para la wanta, teneras éva por su casa Para hacerle Chiqui Chacá Para hacerle Chiqui Chiqui Para hacerle Chiqui Chacá Para hacerle Chiqui Chiqui Para hacerle Chiqui Chacá Para hacerle A, parasnerle E Para hacerle I, para serle O ¿O para hacerle cómo ? Para hacerle A, para hacerle E Para hacerle I, para serle O Para ser león y de la A hasta la Z Su marquesta, grisa, grisa, cincuenta Ay, Lola, Lola Y tú parla que no me sale sola Ay, Lola, Lola Menos por la noche, mucho menos Lola Ay, Lola, Lola No, no, parla que no me sale sola Ay, Lola, Lola Menos por la noche, mucho menos Lola Lolita Ay, Chaca, Ura Ay, Chaca, Ura Y Lola Y muévete Muévete Como la licua duro Pero con la venta Tiempo en la Iva Vamos pa' arriba Tiempo en la Iva Yo te digo a mi muchacha, no muevas tanto, no muevas tanto La gente te está mirando, te estás meneando, te estás meneando Mueve mucho en la cadera Me llenas tanto, no hay ni lanzando Tú mueve mucho en la cadera Me llenas tanto, no hay ni lanzando Pero tú no me haces caso, sigues meneando, sigues meneando Pero tú no me haces caso, sigues meneando, sigues meneando La licuadora, la licuadora, la licuadora, que me enamora La licuadora, la licuadora, la licuadora, que me enamora La licuadora, la licuadora, la licuadora, que me enamora La licuadora, la licuadora, que me enamora ¡Oye nena linda, como la pereza, la licuadora! ¡Oye nena linda, como la pereza, la licuadora, la licuadora, que me enamora ¡Oye nena linda, como la pereza, la licuadora, la licuadora, que me enamora ¡Oye nena linda, como la pereza! ¡Oye nena linda, como la pereza, la licuadora, que me enamora ¡Oye nena linda, como la pereza! ¡Oye nena linda, como la pereza! ¡Oye nena linda, como la pereza, la licuadora, que me enamora ¡Oye nena linda, como la pereza, la licuadora, que me enamora ¡Oye nena linda, como la pereza, la licuadora! ¡Oye nena linda, como la pereza! ¡Oye nena linda, como la pereza, la licuadora, que me enamora ¡Oye nena linda, como la pereza, la licuadora, que me enamora CC por Antarctica Films Argentina